Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer una review de una estrategia de trading que he encontrado en YouTube que supuestamente ha generado un beneficio de un 308% en solamente 46 operaciones. Así que vamos a probar esta estrategia para poder confirmar si de verdad tiene resultados tan impresionantes o bien desmentirla. Si nos vamos al minuto 5 con 55 segundos podemos ver en primera instancia cómo es que la temporalidad en la que está haciendo este backtest es una gráfica de 2 horas. Además solamente ha probado esta estrategia con 46 operaciones. En este video nosotros vamos a extender esta cantidad de operaciones a 100 para tener una idea un poco más exacta de cómo es que se desempeña. Ahora otra cosa es que no sabemos exactamente cuánto está arriesgando por operación. Simplemente dice que esto es algo automatizado. En mi caso yo voy a arriesgar el 1% por cada una de estas operaciones. Si nos vamos del lado derecho podemos ver que 21 operaciones han sido ganadoras y 25 son operaciones perdedoras. Lo cual dudo bastante porque estamos con una estrategia en donde se está utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Entonces simplemente por una relación matemática de 1 a 3 es mucho más probable que tengamos un stop loss. De modo que la relación entre el 21 y el 25 no me parece correspondiente con una estrategia que tenga una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Pero bueno esto lo vamos a comprobar con el backtest. De modo que tenemos un win rate de aproximadamente un 45%. Entonces comencemos hablando sobre los indicadores que vamos a utilizar para esta ocasión. El primer indicador que vamos a utilizar para esta ocasión es una EMA de 200 periodos. Así que damos clic en Moving Average Exponential. Nos vamos a la configuración de este indicador y cambiamos la longitud de 9 a 200 periodos. Y voy a cambiar el estilo para que sea más sencillo de ver. Después de esto vamos a abrir unas bandas de Bollinger. Las cuales realmente no necesitamos modificar en la gran cosa. Pero le voy a quitar esta línea media porque no la vamos a utilizar para esta ocasión. Y en Inputs dejamos todo tal y como está. Después vamos a abrir las bandas del ATR. Del autor Alexander T. Damos clic. Y vamos a modificar este indicador. Necesitamos cambiar el multiplicador de 1 a 2. Y en el canal originalmente están utilizando un color amarillo para las bandas del ATR. Personalmente a mi no me gusta ni el color ni tampoco el estilo. Entonces yo lo voy a modificar de otra forma. Para que sea más entendible. Al menos para mí. Y por último vamos a abrir el indicador KDJ del autor Colintze. Y vamos a modificar también este indicador. En estilo vamos a remover los primeros dos plot. Y los últimos dos niveles. También vamos a cambiar el color de este plot. Y lo vamos a hacer un poco más grueso para que sea más sencillo de ver. Ahora nos damos a Inputs y vamos a cambiar el periodo de 9 a 25. Y estos son los indicadores que vamos a utilizar para esta ocasión. Ahora hablemos de cuáles son las condiciones de entrada. Para tomar operaciones hacia el alza lo que queremos ver es que el precio esté por encima de la EMA de 200 periodos. La siguiente condición es que tengamos cierres por debajo de la banda de Bollinger. Es decir la banda inferior de Bollinger. Y después lo que necesitamos ver es que el indicador KDJ cierre por debajo del nivel 20. Y después lo recupere. Tenemos todas estas condiciones cumplidas exactamente en esta vela. Aquí el precio está cerrando por encima de la media móvil de 200 periodos. Además hemos tenido previamente cierres por debajo de la banda de Bollinger. Y además el KDJ está perdiendo y también recuperando el nivel 20 exactamente en este punto. De modo que lo que hacemos o según lo que nos explican en este video es colocar el Stop Loss en el punto del ATR. Y nos vamos a ir por una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Entonces quedaría más o menos así. Y esto lo extendemos hasta donde toquemos el Take Profit o el Stop Loss. Que en esta situación fue una operación ganadora. Vamos a ver otro ejemplo. En pantalla tenemos otra situación donde podemos tomar una operación hacia el alza. Podemos ver que en toda esta sección tenemos cierres por debajo de la banda de Bollinger. Además en este punto el KDJ se va por debajo del nivel 20. Y precisamente en este momento es cuando recupera ese nivel. De modo que aquí es donde tomamos una operación hacia el alza. Al cierre de esa vela. El Stop Loss en el punto del ATR donde hemos recibido esa señal. Y de nuevo nos vamos por una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Y esto de nuevo lo extendemos hasta donde toquemos el Take Profit o bien el Stop Loss. Y en esta situación es una operación ganadora. Ahora vamos a ver cómo operar hacia la baja. Ahora vemos algunas señales hacia la baja para aquellas personas que están utilizando plataformas de futuros. De nuevo lo primero es ver cuál es la tendencia. Y en esta situación estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos. De modo que solamente operamos hacia la baja. Ahora lo que vamos a buscar son cierres del precio por encima de las bandas de Bollinger. Lo cual ocurre aquí en dos ocasiones. De modo que vamos a ver cómo hubieran resultado estas señales. Vemos cómo es que aquí tenemos la primera precondición. Que es ese cierre por encima de la banda de Bollinger. Ahora lo siguiente que queremos ver es que el KDJ pierda el nivel 80. Lo cual ocurre concretamente aquí. Y el Stop Loss en el punto del ATR donde hemos recibido esta señal. Y podemos notar naturalmente que esta fue una operación perdedora. Vamos a ver la siguiente señal. De nuevo tenemos un cierre por encima de la banda de Bollinger. Y concretamente en esta vela perdemos el nivel 80 en el indicador KDJ. De modo que entraríamos ahí. El Stop Loss en el punto del ATR. Y recuerden estamos utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. De modo que esto lo extendemos más o menos por ahí. Y esto lo llevamos hasta este punto. En donde finalmente tocamos el Take Profit. Muy bien entonces ahora vamos a pasar al Back Test. Y en un momento les traeré los resultados. Y en un momento les traeré los resultados. Muy bien señores antes de que pasemos a los resultados del Back Test. Por motivos de transparencia quiero mostrar el lugar donde he realizado el mismo. El día de partida fue el 12 de febrero del 2019. Y las 100 operaciones se produjeron en exactamente 1000 días. Es decir hasta el 8 de noviembre del 2021. Estamos hablando de que para generar 100 señales hemos tardado 2 años, 8 meses y 25 días. Este es un dato importante. Ahora sí pasemos a los resultados del Back Test. Los resultados del Back Test en la gráfica de BTC-USD de 2 horas son los siguientes. Operaciones totales fueron 100 operaciones. Como mencionamos tardamos 1000 días para generar estas 100 señales. Ahora quiero comparar un poco la velocidad con la que estamos generando señales de esta estrategia. Con otras que hemos probado en este mismo canal. Hemos traído estrategias para la temporalidad de 4 horas. Y normalmente la mayoría de estrategias generan 100 señales alrededor de un año. Algunas menos, algunas un poco más. En una estrategia para una gráfica de 4 horas. Entonces veamos la gran diferencia entre esas estrategias y esta que es solamente para 2 horas. Y ha tardado muchísimo más para generar esas 100 señales. Entonces es una estrategia muy, muy lenta para generar señales. Y es que me parece que las condiciones para entrar a una operación son muy, muy específicas. Y entonces tienes que esperar bastante más para que estas se cumplan. De modo que es una estrategia muy quisquillosa. Digamos, a la hora de tomar las operaciones. Y eso hace que tengas que esperar mucho más para que estas condiciones se cumplan. Bien, operaciones ganadoras fueron 28. Y operaciones perdidas fueron 72. De modo que solamente tenemos un 28% de win rate. Que es muy diferente al prácticamente 50% que nos mostraban en este video. Los números que tengo en pantalla, perdón. Me parece que son mucho más congruentes con una estrategia que tendría una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Como repito, esto es simplemente por matemática pura. Cuando estamos utilizando una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Es mucho más probable que nos vayamos por el stop. A que nos desplacemos tres veces el riesgo a nuestro take profit. Máxima racha ganadora fueron 2 operaciones al hilo. Máxima racha perdedora fueron 9 operaciones al hilo. Que honestamente no sé quién estaría dispuesto a pasar por una racha perdedora tan prolongada. Garancia en cuenta al final de estas 100 operaciones fue de un 12%. Pero estamos asumiendo que tenemos entradas perfectas, salidas perfectas y que no estamos pagando comisiones. Entonces los resultados fueron bastante, bastante pobres. Ahora, si dividimos esta ganancia entre los mil días que hemos tardado para generar estas señales. Tenemos una ganancia por día en promedio de un 0.012%. Lo cual quiere decir que al año estarías ganando aproximadamente un 4.38%. Lo cual es bastante, bastante poco. Aquí en México tenemos los famosos CETES. Que son títulos de la tesorería del gobierno. Que nos están pagando alrededor de un 9% anual. Sin tener que hacer nada. Entonces estás ganando el doble. Y no tienes que estar frente a la computadora. Probablemente despertarte por las noches para ejecutar estas operaciones. De modo que la estrategia se ha quedado bastante, bastante corta. Y bueno, este es mi veredicto. No sé señores, qué les parezca. Quizá ustedes tengan alguna idea para mejorar esta estrategia. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.